Música Estamos con el candidato a intendente de Maldonado por el Partido Verde Animalista, el señor Enrique Cenós ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buena jornada por ahí ¿Por qué quieres ser intendente? ¿Por qué quieres ser intendente por el Partido Verde Animalista? Bueno, fue una propuesta de los compañeros para que nos presentáramos como intendente ya que habíamos ayudado en sus comienzos a formar el Partido Verde Animalista por temáticas que se encontraban en el departamento, principalmente de bienestar animal y ambiental y bueno, candidato a intendente es simplemente una postura como algo burocrático porque la aspiración máxima que tenemos nosotros es comenzar en la Junta Departamental y desde ahí empezar a trabajar por todo el departamento principalmente en esos temas ambientales, como les decía Me imaginé porque no tiene candidatos a alcalde, ¿verdad? Tiene solo lista departamentaria, o sea que va por la Junta y me imaginé los temas departamentales porque en su programa de gobierno el tema animal está presente, ¿no? Tiene varios temas ambientales y de animales en su programa, ¿no? ¿Me puede contar un poquito cómo viene eso? Sí, habla del desarrollo sustentable también, de la identidad y patrimonio cultural participación ciudadana, habla de lograr redes en huertas comunitarias en huertas, en redes culturales comunitarias habla del autosustento también, apoyo al desarrollo personal de los jóvenes la búsqueda de un turismo integrado, que no sea solamente sol y playa sino que también podamos encontrar en el ecoturismo que principalmente para la zona oeste y todo ese lugar, el turismo rural con el turismo místico, el turismo místico para esos lugares hermosos de energías en los cerros ahí, desde todos esos lugares que siempre uno prefiere ir a descansar y pasear y dispersarse, siempre es codiciado más la historia que tiene Priápolis, una historia mística también a uno cuando va a pasear de turismo le gusta que le cuenten una historia bueno, se habla también de la categorización de los suelos nosotros ahí en Priápolis pertenece a la microregión 2 pero también abarca una zona muy amplia que llega hasta la microregión 1 de la Capuera, del Sauce Potosuelo, del Oseampar o sea que el presupuesto que debería tener ahí el municipio de Priápolis sería bastante contemplativo porque si hablamos, yo vivo en la Capuera y si hablamos de luces nomás, utilizamos 800 o poco de luces estoy seguro que en Priápolis el problema de las luces y de oscuridad también debe ser el tema Sí, es en todo el departamento también el tema y usted hablaba de las huertas ¿qué sería una implementación por los barrios? ¿cómo sería eso? me llamó la atención ese punto que usted nombró Bueno, ese punto de huertas comunitarias ya hay una cantidad de vecinos ya en la Capuera, en el Sauce Potosuelo, en Punta Negra por ahí, por Priápolis también se ven en las ferias agroecológicas se ven todo ese tipo de cosas tenemos la gran contra que nos perjudica mucho la parte del agronegocio lo transgénico que estamos cada vez más excluidos de los lugares por ejemplo el maíz que se poliniza que todos sabemos a 5 kilómetros está polinizándose el maíz hiosho y nativo o sea que lograr que en huertas comunitarias la gente tome conciencia de agruparse en formar redes que pueda plantar su propio alimento que tenga su autonomía alimentaria que logre hacer un banco de semillas y conservar su semilla roya y nativa por ahí es que apuntamos la parte de... Yo supongo también que va a ir de la mano de alguna presentación de alguna ley departamental contra lo transgénico contra ese tipo de explotación supongo porque si no... Tenemos una ley tenemos el proyecto de ley de agroecología cuando hubo un encuentro de semillas criollas nativas el octavo encuentro en Salto hay representantes acá de Punta Negra representantes de la parte este que estuvieron en ese tres días de seminarios entre Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay y este... Bueno, ahí se dio un aporte, ¿verdad? Un aporte importante que debería tomar el gobierno justamente para cuidar la parte de... hacer una transición a la agroecología es decir y bueno hay unas pautas que tendrán que tener con la gente que planta transgénico además la categorización de los sueldos que se viene también el manifiesto que está abierto todavía por la intendencia este... ese manifiesto va a llegar a una audiencia pública que ahí se categorizan los sueldos en toda la cuenca de la Laguna del Sauce y en algunos lugares se va a tener que prohibir la plantación de transgénico y... o cuidar más los herbicidas que llegan a la Laguna del Sauce y este... y el cuidado del monte nativo y las pasturas naturales también es lo que ayuda a que no lleguen los nutrientes a la laguna claro si el gran problema es el agua ¿no? hace 20 años que se estaba hablando y bueno y cada vez está peor ese tema ¿no? de la contaminación del agua por lo que usted decía del agrotóxico y todo eso que estamos haciendo mal ¿no? ya desde los centros universitarios desde el 2000 tiene razón 20 años más o menos andaba Néstor Macedo por ahí haciendo estudios y en el libro verde y todo ese trabajo que hizo en la cuenca si no hacen una categorización de los suelos y ahora cuando les toque votar a los señores Liles que son del partido blanco como la mayoría ahora este que voten todo eso que se los aportes que se dio desde la comisión de cuenca de la Laguna del Sauce en esa comisión que viene aportando yo vengo participando hace 3 años pero se viene trabajando hace como 10 años en eso con medidas cautelares medidas de acción que se deben tomar bueno esas cosas se tienen que votar ahora se debieron haber votado ahora por lo menos pero seguro con toda esta campaña política y todas estas cosas es muy difícil en este momento pero también aspiramos llegar a la junta departamental como el Dile para apoyar todas esas iniciativas tener en cuenta todo ese trabajo que se viene haciendo y este y bueno y también la vulnerabilidad de de los barrios digo asentamientos regulares que también que van costeando a la laguna pero van costeando de repente alguna cañadita que van los afluentes van a llegar también más allá o más acá a la laguna es todo un círculo vicioso que se debe tratar de ir corrigiendo y y solucionar soluciones que tengan lo habitacional pero también que pretendemos trabajar este llegamos al Dile lo más vulnerable la parte ambiental que hicimos también un plan logístico de protección animal con una experiencia que venimos llevando ya casi 30 años vamos terminando la entrevista si le parece así ya no no lo molesto más no tranquilo muy amable muy amable la verdad que es muy muy amena la charla algo de ecología de muy chico yo algo supe algo aprendí y por eso decía que era algo de hace 20 años porque yo era chico hace 20 años atrás y ya se hablaba de todo este tema o sea que por eso yo le decía a los que hacía 20 años que estaban luchando y no podían con este problema que hay de los agrotóxicos pero bueno yo lo que le preguntaba era la lista el número de listas y dónde conseguirla si alguien que no está viendo quiere votar bueno la lista van a estar en los circuitos en cada circuito van a haber listas además estamos haciendo una coordinación de referentes locales ahí en Priápolis tenemos un referente tenemos en Punta Negra tenemos bueno tenemos en todo el departamento algún local y después publicamos la página web nosotros del Partido Verde Animalista por Maldonado este publicamos la 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 nómina de todos los referentes para que le pidan lista pero seguramente en cada en cada circuito van a encontrar lista seguramente que sí bueno agradeciéndole esta entrevista bueno agradeciéndole esta entrevista ahora le voy a dar dos minutos para que le hable a la gente y le diga por qué tiene o tenemos que votarlo usted bueno muchas gracias este principalmente el Partido Verde Animalista en su en su declaración de principio apunta a la vida apunta al bienestar animal apunta a lo que se nos viene a futuro que este que lo vemos por ahí en los programas de calentamiento global lo vemos es un partido futurista es un partido que tiene sus principios en el bien común de las personas por ahí es que pedimos el voto por por la parte de que vamos a trabajar por el bienestar animal por el bien común de las personas este por por la parte del medio ambiental que se viene vulnerando este que se viene por 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 hacer algo este que es un adelanto tecnológico un pasaje de una ruta de repente se van compiendo todo lo que es un ecosistema que ha tardado millones de años en en formarse y este y se rompe y se pierde toda una tranquilidad de un barrio de un lugar y bueno queremos luchar desde la junta departamental luchar por esos temas este y encontrar este una mejor forma de de vivir y este y de luchar con quienes este sus corporaciones y multinacionales van pisoteando al al más vulnerable al a la gente que que en realidad trabaja y no tiene como como protegerse por lo menos denunciarlo y y este y hacerlo conocer y este y buscar y codo a codo con los demás partidos e ir trabajando y buscar soluciones bueno por ahí es que bueno pedimos el el voto y el que se siente identificado este bienvenido muchas gracias bueno gracias a usted por la entrevista y y bueno esperemos este que verlo en la pero en la junta departamental de maldanao bueno muchas gracias muy amable por la entrevista esta fue la entrevista al señor enrique senos candidato por el partido verde animalista para la intendencia de maldonado gracias por su amable atención hasta la próxima de maldanao